Música 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 Este es el 3-4-5, mi chino. A ver, salen chiquitos. Están arrasados, están allá los museos, todo grato. ¡Dale! ¿Espernés, querés? Sí. Che, escuchame. No está en una camiseta, yo me voy a fuego. Obviamente tampoco. Pongo fotos de la Torre Eiffel y pongo. ¡Eh! 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 ¡Oh, Señor. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay! ¡Eh! ¡Venga! ¡Yes! ¡Eh! ¡Onlar! ¡看到an ustedes! ¡Itás! ¡Na mi室! ¡Ay! ¡Sí! ¡Yee! ¡Andrés! ¡ee! mu en disappointing ¡Gracias! 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 ¡Abrí! ¡Bien! 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 ¡Bien, chiqui! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Gol! ¡Buenas cosas! ¡No les goba, no les goba! ¡Que le goba! ¡Te va! ¡Te va! ¡Buen abrazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vale chico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! Ah, digo, sorprende, ¿no?